Tengo la posibilidad de contar con el Shanti Badino, bueno Shanti se pudo terminar, digo por ahí la gran fiesta del Depor. Sí, muchas gracias por haber venido, me parece muy satisfactoria, como lo dije antes, crear reconocimientos y bueno, con la frontera del postre del Deport interlánico para nosotros es un despejo para todos los chicos, tener un Deport interlocal que pueda ser referente, simplemente eso, y más allá de los logros que reúnen las condiciones de sacrificio y los valores correspondientes como deporte interlánico. ¿Cuánta disciplina estamos hablando en este momento Shanti? Porque digo, se hizo interesante la noche porque no hubo corte y realmente se vieron muchos premios. Sí, la verdad que sí, estamos contentos por ser una comunidad como la que somos, tenemos muchas posibilidades, muchas variantes para que los chicos elijan y que una disciplina cuente con 5 o 6 chicos para nosotros y que esos 5 o 6 chicos se comprometan y disfruten de la actividad, para nosotros es suficiente, nos gusta y tenemos un 85% precisamente entre la primaria y la secundaria que hay una actividad así. Bueno, ese es el objetivo, mejorar la infraestructura, que los profes tengan los elementos que puedan hacer un buen trabajo y que los chicos estén ocupados con los padres que se comprometan a que los chicos hagan deporte. Y bueno, ese es el objetivo principal, más allá de que después los resultados no es nuestro objetivo, pero vienen solo y eso ayuda a motivar a los otros chicos también. ¿Expectativas y proyectos para el año que viene? Son muchos, uno que hace muchas cosas, pero siempre le queda pendiente mejorar, siempre no conformarse, seguir retallando, estamos en búsqueda de cerrar el zoom del polideportivo para mejorar las actividades deportivas, colaborar con los clubes en todo lo que necesiten para que también podamos mejorar en todo aspecto, y bueno, y después con los eventos también tratar de ser, tener los valientes necesarios como para que la comunidad también pueda disfrutar de la recreación. Santi, bueno, como siempre el agradecimiento por tenernos en cuenta y es un gusto estar acá. Bueno, una gracias a vos por presentar la invitación, por cubrir, esto nos sirve siempre, difundir lo que hacemos, y bueno, como todos los deportistas, los que ayudamos y los que no, nos ayudan a difundir la localidad en la provincia y en el país, y bueno, por eso lo mismo que tenemos que hacer es reconocer. Agradecer de vuelta a los padres, al intendente, por también siempre apoyar mucho en el deporte, y bueno, y a los deportistas que sin ellos por ahí las disciplinas no pudieron dar resultado. Nuevamente, gracias. Gracias. Gracias.